El concejal de festejos, Javier Castellanos, ha presentado la programación para las fiestas de Navidad y Carnaval 2024, que comenzarán este viernes 29 de noviembre, con la inauguración de las luces de Navidad y el mercado navideño en la plaza. El día 29, es decir, este viernes, se realizará la inauguración del alumbrado ornamental, como todos los años se hace, aparte de los arcos fijos, que este año tendremos unos 140 arcos en toda localidad, los motivos que se ponen en las farolas, que tendremos unos 90, aparte de los adornos que se ponen en las plazas para hacer la ruta que habitualmente se hace, al igual también que el fijo transitable de la Plaza de España, que el año pasado tuvo tantísimo éxito. Y este año, si le hemos dicho también a los encargados, a tenor de la pregunta que el año pasado nos pude responder, porque no sabía de cuántas bombillas serán las que nos alumbrarán esta Navidad en Alcázar de San Juan, nos han dicho que son alrededor de 250.000 bombillas LED. El programa de Navidad viene repleto de actividades y en él colaboran numerosas asociaciones. Cabe destacar que tras varios años sin haberse celebrado, vuelve el pregón de Navidad, que será el 14 de diciembre. A las 8 de la tarde tendremos, que se vuelve también a hacer tras unos años en los que no se hacía, el pregón de Navidad en la Iglesia de San Francisco. Organizan los Padres Franciscanos y el Coro de San Francisco. Reveló también el nombre de la persona que este año será el encargado de pregonar el Carnaval. El día 13 tenemos el pregón de Carnaval, será en el Teatro Emilio Gavira a las 7 de la tarde, se presentará también el cartel, que lo tenéis también por aquí. El cartelista es un alcazareño, Ismael Muñoz. El pregón de este año del Carnaval será a cargo de también otro alcazareño, Jesús Quirós Arias, alias, como le gusta que lo llamen, Gorrolo. Y a continuación tendremos la fiesta de elección del Obispillo, como todos los años. Después tendremos un espectáculo musical, gratuito también, para todos los asistentes, que es Monster Rock, de telón cortoclip de artes escénicas y es de la Red de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha. Se recomienda que todos los asistentes, si pudiera ser, que fueran disfrazados para ese acto. Con respecto a los desfiles de Carnaval, el responsable de festejos anunciaba que el primero es el infantil, programado para el 14 de diciembre. El siguiente acto de Carnaval será el 26 de diciembre, con el gran desfile de comparsas. Será el mismo recorrido que habitualmente, desde Emilio Castelar hasta el Vicente Paniagua. A las 16.45 será cuando parta el gran desfile y, conforme vayan entrando los grupos, pues harán lo típico, la puesta en escena de una actuación y, al finalizar, pues le darán los premios y trofeos a los ganadores. 27 de diciembre tendremos en la Plaza de España un concierto de Carnaval por Los Pelícanas. A las 6 y media de la tarde tendremos también el tradicional manteo de peleles en la plaza, dinamizado por la bola de cristal, degustando también la pasta pelele y la típica mistela de estas fechas. Y después haremos el desfile popular. Partirá desde la zona de Doctor Bonardel Correos a las 19.45 hasta el final Paseo de la Estación, dando la entrega de premios y trofeos dentro del Teatro Emilio Gavira. Ese mismo día también tendremos una ruta chirigotera a cargo de la chirigota Pamearino-Echargota por la zona de la plaza y Emilio Castelari. Será a partir de las 6 y media. Y ya para finalizar, pues el 28, el día de la Sardina, tendremos también el tradicional duelo del entierro de la Sardina. Ese día a las 12 de la mañana en la Plaza de España estrenaremos también un catafalco nuevo. También ese mismo día a las 12 y media en la Plaza de España tendremos los corros de la Mesas Camillas, en las que las inscripciones también se pueden hacer del 9 al 20 en la Oficina de Turismo. Y ya por la tarde, que invitamos a todo el que quiera acompañar al propio desfile del entierro de la Sardina, que será a partir de las 5 y media desde el patio de la Casa de Cultura, finalizando como es tradicional en la Plaza de Toros, y habiendo una degustación de sardinas asadas para todos los asistentes. La agenda de Navidad y Carnaval en Alcazar de San Juan incluye una variedad de actividades que abarca espectáculos musicales, teatrales, religiosos, villancicos, certámenes de pintura y puestos navideños. La programación está organizada en tres ciclos, Navidad, Reyes Magos y Carnaval. Y todos los detalles se pueden consultar en la página web de Turismo y Cultura del Ayuntamiento. ¡Gracias!